Tenemos una información muy lamentable y es que un chofer de la Ruta 53 de Los Ríos mató a un hombre porque alegadamente no se quiso desmontar de su vehículo. José Armando Polanco nos ofrece los detalles. Adelante, muy buenas noches José Armando. Según versiones de personas del sector Los Ríos, donde fue asesinado Franklin Astacio Polanco de 51 años, este abordó un aguago de la Ruta 53 y fue cuando el chofer le pidió que bajara, a lo que este se negó y por lo que supuestamente lo mató. Hasta ahora nada más un solo golpe. No, fue en la parte izquierda torácica. Astacio Polanco era pintor de vehículos, próximo a la calle Vía, donde murió. Su esposa espera que se haga justicia. Él abusó de él en ese aspecto porque él no podía darle ese tubazo por estar relajando. El hecho sucedió cerca de la una de la tarde, pero próximo a las ocho de la noche, todavía el cadáver estaba tirado en el pavimento. Por respetar la ley y la policía, no se le hagan, no lo hubiera llevado de aquí. Porque él tiene doliente. Él levantó los brazos así, parece que le dio un palo por ahí, le desprendió el corazón. El asesino de Astacio está prófugo. José Armando Polanco, Noticias Telemico. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil garantizó hoy la calidad del desayuno escolar, René Jaques, manifestó que sin embargo se han tomado medidas para las raciones alimenticias, que éstas lleguen sin problema a los estudiantes. Si consideramos que tenemos ya hoy de alimentación escolar 768 suplidores, 768 suplidores que suplen a una cantidad tan considerable de escuelas, es obvio que algo siempre puede pasar. Por eso insisto en lo que dije desde el principio, la famosa ley de Morse. Todo lo que tenga la más mínima posibilidad de ocurrir, puede ocurrir. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil sostuvo este encuentro con comunicadores, en donde dijo que el desayuno escolar constituye un aporte a la economía dominicana. Bien, y la Junta de Regantes advirtió a los productores de arroz que no siembren arroz, pues aquellos que lo hagan deberán atenerse a las consecuencias. Nuestro corresponsal Ray Cadez nos da más detalles de esta información. Adelante Ray. Directivos de la Junta de Regantes Horacio Vásquez de Villavasquez, así como también la Fernando Valerio de las Matas de Santa Cruz, conjuntamente con miembros de la directiva de los Molineros de la provincia de Montecristi, hicieron una advertencia a los productores de arroz para que se abstengan de sembrar este cereal debido al bajo volumen que aún persiste en las áreas de irrigación. Que se abstengan de tirar arroz, porque los niveles de la presa todavía están muy bajos. En ese orden manifestaron que de esta manera están dando cumplimiento a la disposición emitida por el Ministerio de Agricultura y manifestaron que los productores que violen esta disposición se abstendrán a las consecuencias de enfrentar pérdidas millonarias. Desde Dajabón, Ray Cadez, Noticias Telemicro. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo anunció hoy que será iniciada la próxima semana la segunda ronda de monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz del Desarrollo tendente a cumplir los 17 Objetivos del Milenio. Francis Zavala con los detalles. República Dominicana no cumplió con 8 de los Objetivos del Milenio. Ministro Clismontaz anuncia una nueva encuesta para fortalecer la eficacia de la cooperación y el cumplimiento de los 17 Objetivos del Milenio. Una alta aspiración global de desarrollo sostenible que se tiene que concretar en los particulares y disímiles contextos económicos, sociales, políticos, medioambientales y culturales de cada uno de nuestros países. El país debe dar respuesta a la segunda encuesta de monitoreo de efectividad. De su lado, Monseñor Agrippino Núñez Collao y el senador Rafael Calderón saludaron la iniciativa del gobierno. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha asumido esta responsabilidad. El Congreso Nacional está en la mejor disposición de integrarse en mayor medida con más, digamos, aporte. Los trabajos de la encuesta se iniciarán este lunes 18 de enero, se realiza cada dos años y es la segunda bajo el liderazgo de Alianza Global. Francis Zavala, Noticias Telemicro. En el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, dijo que se reunirá con el presidente Danilo Medina para tratar el tema de la dirección de la Liga Municipal Dominicana. Los detalles los presenta Mari Gerlin Paula. Buenas noches, Mari. Muchas gracias. Buenas noches. Pese a que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana contaría con el apoyo del PLD para dirigirla por un año más, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, consideró que como segunda fuerza municipal tienen derecho a dirigirlo. El PRD tiene el derecho, tiene la facultad de, siendo la segunda fuerza municipal del país, plantear cualquier dirigente que en ese sentido pueda ser votable y viable para la Liga Municipal Dominicana. Sin embargo, el ingeniero Vargas Maldonado negó que su partido, aliado electoral del PLD, esté presionando para controlar la Liga. El PRD, hasta que no se establezca algún tipo de acuerdo ya de manera definitiva con el PLD y con el presidente de la República, no va a estar estableciendo ni señalando absolutamente a ningún candidato. El presidente del PRD fue entrevistado tras juramentar en el partido al exfiscal Máximo Aristi Caravaggio y otros ex-PRMistas. Han hecho del lambonismo su forma de crecer en política, diciéndole a los dirigentes lo que ellos quieren escuchar, no las realidades de una base que no tienen ocasiones, ni siquiera que le escuchen sus odores y sus clientes. El exfiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristi Caravaggio, estuvo acompañado de decenas de seguidores de Higüey, provincia de la Alta Gracia, y dijo que no volvió a buscar cargos, sino votos. Con esta información finalizo, retorno a los estudios. Gracias, Mari, por este reporte. Profesionales de diferentes áreas agrupados en el movimiento DP-16 opinan sobre el apoyo que el presidente Medina está recibiendo para un segundo mandato, entre esto el recibido por una facción del Partido Reformista Social Cristiano. Janet Fernández está en la Avenida Bolívar con más detalles. Buenas noches, Janet. Muchísimas gracias, Ulises Jiménez, y muy buenas noches. Pues continúan formándose los grupos que deciden apoyar un segundo mandato del actual presidente de la República, Danilo Medina. Esta noche, un grupo denominado Decisión Profesional DP, dejó conformada su casa de campaña. Conversamos con ellos sobre la decisión de otros miembros de organizaciones políticas, como el Partido Reformista Social Cristiano, donde también una facción de esta organización política decidió apoyar al actual mandatario de la República Dominicana. Simple y sencillamente, una mayoría decidió, igual que nosotros, pues apoyar la reelección del presidente Medina. En vez de seguir, digamos, lo que para mucha gente pudo haber sido el espacio natural, decidimos apoyar al presidente Danilo Medina. También conversamos con algunos de estos profesionales sobre los problemas de corrupción que se han suscitado en la República Dominicana en la actual gestión gubernamental y fueron un poco optimistas. Simplemente entendemos que en esta gestión se han dado los pasos concretos y que en alguna próxima gestión se darán a una mayor lucha contra la corrupción y combate. Este grupo de profesionales dicen reconocer el compromiso del presidente Danilo Medina con la clase vulnerable de la República Dominicana. Desde aquí, desde la avenida Bolívar con calle Los Robles, donde quedó abierto este comando de campaña, me despido. Paso contigo a los estudios. Gracias por tu reporte, Janet. El candidato a la presidencia del país por el partido revolucionario moderno Luis Abinader dijo hoy que urge una alianza de toda la oposición para impedir que el PLD se mantenga en el poder. Elvania Flores con los detalles. Luis Abinader hace un llamado a toda la oposición para sacar al partido de gobierno que, según a su juicio, este solo genera el continuismo en el país. Además, según Abinader, todas las instituciones del gobierno están montadas en el tren de la reelección, usando los recursos del Estado. Tenemos un gobierno que tiene el uso y el abuso de los recursos del Estado. Es donde están todas las instituciones del gobierno haciendo spot publicitario, pagado por los recursos del pueblo. Solamente falta el DNI para hacer un anuncio del gobierno. Abinader también exhortó a los dominicanos a que acudan a los centros de cedulación para que así obtengan su nueva cédula y puedan votar. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Seguimos en el plano político. Dos diputados de los partidos reformista social cristiano y revolucionario moderno consideraron hoy que el grupo del PRSC, que decidió continuar su apoyo a Danilo Medina, lo hizo por prebendas y solo con la intención de conservar los puestos que ocupan en el gobierno. Bueno, Mayra Ahogando con los detalles. El vicevocero de los diputados reformistas, Pedro Botecho, minimizó el aporte que en términos de votos pueden hacer esos reformistas que a su juicio renunciaron hace tiempo al liderazgo solo por un puesto en el gobierno. Todos los que están ahí, de una u otra forma, son beneficiarios del gobierno. Por lo tanto, ellos están haciendo su labor como empleados del gobierno y firmaron ese documento bajo esa presión. Alberto Atala del PRM, aunque más conservador en su posición, pero también señala los cargos en el gobierno como el factor que influyó para que una parte de los reformistas rechazara la alianza entre estos dos partidos. El senador, por Sánchez Ramírez, triunfador en esa posición, en las elecciones pasadas por la alianza PRSC-PLD, defiende su continuación al lado del oficialismo morado. El camino que nos enseñó el presidente Balaguer fue, nos dejó en el 96, la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, la cual hemos mantenido hasta el día de hoy y no podemos decir que se nos ha incumplido. Mayra Ahogando, Noticias Telemicro. Los alcaldes y alcaldesas del Partido de la Liberación Dominicana sostuvieron hoy una reunión para tratar las líneas a seguir en torno a la escogencia del 26 de enero del secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Ignacio Di Tren, secretario de Asuntos Municipales del PLD, destacó que todos los alcaldes y alcaldesas elaborarán una propuesta consensuada de quién puede desempeñar la secretaría general de la Liga Municipal, para así presentársela al presidente de la entidad política, Leonel Fernández, y al primer mandatario, Danilo Medina. Ditren, Ditren dijo también que esa propuesta consensuada sobre quién puede ser el secretario general de la Liga Municipal Dominicana será llevada al comité político del PLD. Y en los deportes, Alegría en la Romana, los toros del este le sacan un partido de la nevera a los leones del escogido. Los detalles luego de la pausa. Los comedores económicos del Estado permanecieron cerrados durante un mes. Al regresar tenemos lo que nos dijera Charitín la tarde de hoy.